Una comunidad en Golfito pide ayuda a la municipalidad de ese cantón. Una calle en muy malas condiciones y que se vuelve hasta peligrosa es parte de la queja que tienen los vecinos de Gorrión, aquí en la zona sur de nuestro país. Tenemos principalmente como problema la ruptura de un dique que es el que produce, que se nos inunde la carretera y a veces hasta las partes de atrás de las casas. Y también para el verano ya está muy sucia la parte de atrás y la calle está muy deteriorada, tiene muchos huecos lo que está produciendo que nos dañen los vehículos. Y nosotros a veces, bueno todos los días sacamos los chiquitos al kinder por esa carretera y ya es imposible salir ahí, es muy peligroso. Los vecinos ya presentaron un documento ante el ayuntamiento de Golfito y podrían ir a otras instancias si la ayuda no aparece. Hasta el momento ninguna, fuimos a entregar un documento pero no recibimos respuesta, por eso estamos acudiendo al medio de comunicación para ver si nos ayudan por ese medio. Entre los vecinos se ha estado hablando también de poder ir a poner un recurso de amparo porque esto es un problema que se viene gerenando hace tiempo, no es solo ahorita. Siempre se ha ido a avisar, se dice, nos medio ayudan y esta vez, el año pasado y este, no nos han ayudado con nada. La comisión de emergencias tampoco se hizo presente en el invierno. Nos han hecho presentes a ayudarnos con ese problema que tenemos grande en el camino. En invierno, bueno, super lleno y ahora en el verano quedaron solo huecos y es grande el problema porque ya nos estamos quedando hasta sin carro porque la verdad es que van de hueco en hueco y así se van dañando mucho y ahí no tenemos, no hemos tenido respuesta de ninguna persona de la municipalidad. El agua también es otro de los problemas que los aquejan en esta zona del sur. Sí, el agua es de pozo y generalmente no tenemos agua potable para tomar. Algunas veces, entre algunos, podemos salir a traerla pero no siempre hay agua potable. En Gorrión de Golfito esperan la ayuda de la municipalidad para buscarle una solución a un problema que cada día los tiene más preocupados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!